Y arrancamos de la mejor manera con una marcha solidaria, una marcha contra el maltrato animal. Para ello nos acompaña Iván Alonso, muy buenas tardes, concejal de Protección y Salubridad Animal del Ayuntamiento de Ponferrada. Buenas tardes. Y muy buenas tardes, nos acompaña Víctor Manuel Franco, el pedáneo de San Andrés de Montejos. Y recordamos esta fecha que vamos a tener en el calendario, ¿verdad? Este sábado, día 15, a partir de las 7 de la tarde, comienza esta marcha canina, una marcha contra el maltrato animal en el que vosotros que nos estáis viendo estáis invitados. Contadme cómo surgió la iniciativa, porque no es una iniciativa que naciera hace poco, ¿verdad? Ya lo tenías en mente desde hace bastante tiempo. Bueno, a ver, nosotros ya vamos casi a institucionalizar ya esta marcha canina y tengo que decir que es a favor de la protectora a Papeludín Sin Suerte, disculpar a Natalia, su presidenta, que por motivos laborales no ha podido acercarse, pero quiero decirle a todo el mundo que lo que se consiga en esta marcha va a ser para esta protectora y por favor animar a todo el mundo a que continuemos, que así lo vamos a hacer, desde el Ayuntamiento de Ponferrada, con la organización de este evento y los próximos que iremos haciendo a lo largo de los años y que es muy importante porque estamos hablando de seres vivos, estamos hablando de nuestras mascotas, pero también estamos hablando de que la protectora presta un servicio muy importante, atendiendo precisamente a todos los animales que muchas veces, desgraciadamente, quedan abandonados, tienen algún percance, algunos incluso atropellados, sus dueños han desatendido de ellos, camadas no deseadas, es impresionante la labor que hacen y lo último que iba a comentar precisamente, también maltratados, que por ahí va el tema de esta marcha, porque son los que más atención requieren, los que más nos cuesta sacar adelante y a veces los que más cuesta, pues lógicamente dar en adopción, que yo desde aquí ya digo que por favor se tenga también esa sensibilidad, porque este tipo de animales después te lo devuelven todo multiplicado por 20, o sea, el cariño que tú les puedas dar, la atención que les puedas dar, te lo van a devolver por 20, pero la protectora necesita medios, necesita ayuda y ya no solo que se colabore con la inscripción, que es muy fácil, ahí está en la página del ayuntamiento, el código QR y contra el maltrato animal, ahí pueden hacer la inscripción, que es muy fácil, no solo con esos 10 euros simbólicos, que además luego, pues como comentará Víctor, pasaremos una jornada estupenda ahí en su pueblo, en San Andrés de Montejos, sino que también pueden llevar pienso, pipetas, collares, cualquier tipo de utensilio que a lo mejor ya no usan o que a lo mejor, bueno, pues lo tienen duplicado o que simplemente pues lo quieren donar y quieren hacer un gesto además de la inscripción, bueno, pues allí mismo también se va a recoger. Se puede hacer inscripción online, pero también se puede hacer de manera presencial, allí están los voluntarios de Peludines en Suerte para atender a todo el mundo. Bueno, ¿desde dónde vais a salir? ¿Desde qué lugar? Bueno, pues se va a salir desde la plaza del pueblo, porque aunque la salida es a las 7 de la tarde, desde antes ya tendremos dos horas antes o un poco, o sobre las 5 de la tarde, o así tendremos hinchables gratuitos para los niños y para todo el que quiera acudir y poder disfrutar de ellos, entonces saldremos de la plaza del pueblo, volveremos a terminar ahí, con lo cual la gente puede, si quiere dejar el coche ahí, perfectamente puede dejarlo, la ruta circular más o menos son 5 o 6 kilómetros desde la plaza del pueblo hasta otra vez el regreso. Es sencilla además la ruta. Es sencilla, es para todos los públicos, a mitad de camino, es una ruta circular por el Monte Castro, muy bonito, con unas vistas impresionantes, a mitad del camino tendremos un punto de avivamiento para perros y mascotas, con agua, barridas energéticas y bebida, agua para los perros, pero sí que recomendamos que cada participante lleve su recipiente para poderle dar a su perro, aunque ya digo, en el punto de salida va a haber agua, cuando lleguemos a la fuente de abranal se puede rellenar ese agua, y a la mitad del recorrido otra vez vuelve a haber un punto de avivamiento donde tendremos agua para rellenar tanto para personas, los participantes como los perros. Desde ahí vamos a dar una acción, lo sencillo, la ruta que está marcada es desde ahí empezar a bajar una ruta circular y volver a la plaza, pero para los más atrevidos o quien todavía tengan ganas de continuar, yo subiré con ellos hasta el Mirador, el Castro, que hemos inaugurado desde hace un año, que hay un banco, que tú lo conoces ya que has estado allí, pues hay un banco, unas vistas espectaculares, del Pantano ahora de Bárcena, todo eso que está ahora espectacular, pues está lleno a tope, pero nada, esa es una cualitilla que subiremos y volvemos a bajar y continuaremos otra vez la ruta hasta el mismo punto. La ruta va a estar marcada perfectamente con estacas y con señales que ya hemos hecho, aparte he hecho una ruta por Wikiloc, he hecho dos distintas, una solo para la ruta circular y otra subiendo hasta el Mirador con fotos en los cruces, porque ya digo, está totalmente, perfectamente señalizado, como no es una competición, sino que es ir a pasar una jornada divertida, con los perros y los perros, se puede ir con los perros, todos los perros que vayan sí que es verdad que tienen que estar legalmente tanto con cartillas, vacunas, chip y demás, cuando se hace la inscripción, hay un apartado donde te ponen nombre, apellidos del propietario del perro, el DNI y el número de chip, por lo menos aunque quieran pagar allí, porque en la opción hay tres opciones para pagar, pagar con tarjeta, pagar por vizu o pagar en sitio, el mismo día, este sábado, pero sí que es verdad que nos facilitaría mucho, sobre todo a los voluntarios de Provincia en Suerte, que ya llevaran el papel rellenado ya con el número de chip, porque luego al final casi nadie solleva, o por lo menos que lleven la tarjeta para cubrirlo allí. Sí, para que tengan los deberes hechos. Exacto, sí, para que sea más fácil todo. Si te agolpan 50 personas a rellenar la documentación es más complicado. Y como decía Víctor, no es necesario acudir con un animal, puedes ir perfectamente acompañando a la familia y hacer esta inscripción. O ir simplemente a dar un paseo, simplemente por colaborar con un donativo, que al final son 10 euros, que vas a tener, es algo simbólico, que va a ser, como dijo Iván, todo el recaudado va a ser íntegramente para la Asociación Perotines en Suerte. Entonces va a haber hinchables antes de salir. Luego al finalizar vamos a tener bollo preñado, fruta y agua, más el punto de habitamiento con la verdadera energética y agua. Y al finalizar, para más todavía, va a haber la exhibición a cargo de Canis Bierzo, que es espectacular. Doy fe, es una maravilla. Es espectacular, yo ya la hicimos hace dos años y bueno, la gente quedó maravillosa, entonces cuando se termine, como esto, ya digo, no es una competición, cada uno va al paso que va y terminará, más o menos, calculamos saliendo a las 7, llegar a la plaza sobre las 8 y media. Entonces entendemos que para que le dé tiempo a todo el mundo, la exhibición pues arrancará sobre las 9. Entonces animamos a todo el mundo que participe, que colabore, porque merece la pena, la verdad. Desde luego y además, lo estabais comentando, que importante también es combatir el maltrato animal, sobre todo ahora que llega una época, la época estival, en la que muchísimas familias van de vacaciones y parece que es un tópico, pero se convierte en una realidad. En realidad, ¿cuántos perros abandonados y cómo está ahora mismo la perrera en Ponferrada? Mira, nuestro albergue, María, es un albergue de primera línea, estamos muy orgullosos del trabajo que se realiza allí, de los trabajadores que dan este servicio, que lo hacen con todo su cariño y con el máximo cuidado, pero es verdad que tenemos un número importante de animales que por supuesto dar en adopción. Y como muy bien dices, ahora precisamente llega la época en la que lo vuelvo a repetir otra vez, nuestros animales son, nuestras mascotas son seres vivos, no son peluches, no son objetos, no son juguetes, no es algo que pueda regalar y luego me cansé de él y ahí lo dejo, o directamente lo abandono porque llega a las vacaciones y me molesta. El animal, evidentemente, lo tienes para toda la vida. Y desgraciadamente, seguimos teniendo un alto índice de abandonos, cada vez menos, pero lo seguimos teniendo. Y yo desde aquí animo a todo el mundo a que se pase por el albergue, a que no compre, que se pasen por el albergue, que tienen todo tipo de animales, de edades, de tamaños, de características para un piso, para una finca, para una persona mayor, para un niño, de todo tipo, y de todo tipo, por supuesto, de condición y de características para que puedan coger el que más les guste, el que más les llame la atención. A lo mejor vas con la idea de coger un perro grande y te coges un perro pequeñito porque te ha gustado, o te coges un cachorro, o en mi caso, pues que cogimos una perrita maltratada que ya tenía un poco más de edad. Bueno, pues no pasa nada. Ahí está, te acompaña y es exactamente igual que un cachorro. Todo tiene por qué ser cachorros, y se ha hecho a nosotros y a nuestras costumbres, y a nuestra vida, y nosotros a la de ella, claro. Por supuesto. En otros programas, ya lo hemos hablado con la psicóloga, que es una magnífica terapia el hecho de poder tener la responsabilidad de cuidar de un animal, en este caso, pues, de un perro, de poder adoptar, ¿no? Y cuidado, que el perro también te cuida a ti. Muchísimo. Porque hay mucha gente que está sola. La soledad no desea, la se combate también de esta forma. Porque, bueno, pues te tienes que obligar también un poco a salir, a pasear, a dar una vuelta, a sociabilizar, y luego siempre que llegas a casa hay alguien que, y ahí está, para darte una sonrisa, para darte, pues, una caricia, y, bueno, pues, sus atenciones que también las tiene. Con lo cual, es un magnífico compañero para todo en la vida. Sí, y cuando faltan y siente su ausencia, de verdad que esto se nota, pues, las personas que han tenido perro toda la vida, es verdad que se convierte ya en un miembro más de la familia, y también es muy importante, pues, esa labor que ellos hacen, pues, de acompañamiento. Hay personas que incluso, pues, están atravesando un periodo de su vida complicado, atravesando una depresión, como decíamos en el espacio de psicología, decían que hay momentos en los que esa mascota te está eligiendo a ti, ¿no? Y es así. Antes de la pandemia, y durante la pandemia, hicimos un reportaje en el albergue Canino, y es verdad que muchas veces puedes hablar en general, pero hasta que no conoces esos casos, hasta que no conoces la situación, no sabes en qué condiciones están, ¿no? Y tengo que decir que el mimo y el cuidado con el que los tratan es absoluto. Sería interesante poder preparar algo próximamente. Pues, sí, yo animo a todo el mundo a que, independientemente de que vaya a adoptar o no, se dé una vuelta por nuestras instalaciones. La verdad que están muy bien cuidados, dependiendo de la raza y del tamaño, separados, están atendidos de manera espectacular por nuestros trabajadores, por el acero que desde aquí, y la técnico que desde aquí le doy las gracias, y también la protectora que colabora con la concejalía y con el ayuntamiento. Por ello, sí, Víctor. No, iba a decir que, de hecho, ese día, quien, por ejemplo, diga, yo quiero ir a hacer la marcha, es un día final de convivencia, un día solidario de hacer deporte, aire libre, naturaleza, animales, quien diga, va, yo quiero ir, pero sí que me gusta llevar un perro. Hay la posibilidad también. O sea, que se pongan en contacto con Peludín Sin Suerte, porque ellos también tienen perros, que se le van a llevarlos, que les dé tiempo, lógicamente, pero sí que, si alguien se compromete... O sea, que pueden conocer allí también, Exactamente, que pueden conocer allí y ellos pueden decir, oye, Natalia, yo quiero hacer la marcha con un perro. Pues que ya pase día, para que se lo lleven, se puede hacer la marcha con el perro, igual se encariña, ¿por qué no? Y se lo queda. Que no me pase a mí, porque me llevo tiempo. Claro, animamos a que todo el mundo, de aquí al sábado hay tiempo, que se pongan en contacto con Peludín Sin Suerte, oye, yo he visto lo de San Andrés, quiero hacer la marcha solidaria contra el matón de animal, y me gustaría llevar un perro. Entonces, ya, pues sí, tenemos este tipo de perros y elige el que quieras. Entonces, se lo acercarán ellas allí, o si la aparcaría tiene una finca y dice que a San Andrés, entonces los llevarán ellas, ya desde por la mañana, a lo mejor, para que pueda todo lo que quiera y hacer la ruta acompañada con un perro que lo pueda llevar. Lo que dice Víctor, es verdad, ya ha ocurrido, ya ha habido varias marchas, es verdad que la de la pandemia fue virtual, pero las otras que hemos hecho, ha habido acompañamiento y ha habido gente que luego ha acabado interesándose por adoptar un animal, con lo cual, pues es verdad, es muy, muy, muy acertado y bien lo piden, bien también es cierto que la protectora va a llevar un número de ellos. Fantástico. Sí, pero si ya hay una organización anticipada de tribunales y había llegado allí 50 años que iba a llevar un perro, pues no va a haber 50 perros, lógicamente, pero si antes, que hay tiempo, se ponen en contacto con ellos, sí que les van a ir asignando un perro para ese día para que puedan hacer la marcha y si no, también, ya me lo digo, el que quiera dar un paseo a caminar, por una, ya ves, es un azo algo simbólico, dice los donativos, que va a ir, podemos repetir, todo íntegramente para ellos, que ya no solo llevan el tema de perros, sino que llevan gatos, llevan, bueno, cualquier mascota. Claro, vacunas y todo. Exacto, hay que ayudarnos todo lo que se pueda, entonces yo creo que, bueno, pues pasar un día así como el que vamos a pasar, con insabes gratis, con exhibición, con el voy a prellado, con todo lo que hay, yo creo que merece la pena acompañarnos. No nos lo vamos a pensar directamente, nos vamos a inscribir, tenemos ahí ese código QR y como decía Oscar Wilde, cuanto más conozco al hombre, más me gusta a mi perro, así que nos vemos en la marcha del sábado día 15 a partir de las 7 de la tarde, Iván. Nada, para terminar, dar las gracias a todos los colaboradores que van a echar una mano, las barritas energéticas que decía Víctor, pues a Mamba, a Gin, a Diego Vázquez, siempre echa una mano, a Yuri de Reditel, que también va a ayudar y con el hinchable, con las pegatinas, de alguna manera, que vamos a llevar todos como identificativas, a Canis Bierzo con esa exhibición, los hinchables de Bierzo Natura también, por supuesto, a Víctor, a la Junta Vecinal de San Andrés de Montejos, que va a poner todo de su mano para ese recorrido tan espectacular que vamos a hacer en esa doble condición que él decía y bueno, por supuesto, como no puede ser de otra manera, por supuesto, a la protectora, a todos los voluntarios y a vosotros también por darnos pues esta posibilidad de que la marcha sea todo un éxito, participe mucha gente y ayudemos a nuestros amigos peludos y a la protectora. Por supuesto que sí, muchísimas gracias chicos, nos vemos el sábado.